La farándula cubana sería algo así como la versión encantada de todos los artistas dentro de un castillo mágico. Y como todo reino necesita una princesa, en este caso hoy estaremos compartiendo 5 princesas de la farándula cubana. Pero antes que nada recuerda suscribirte para que estés al tanto de todo dentro y fuera de Cuba. Y ya que estás, encuéntranos también en nuestras plataformas sociales. Daniela es la hija de Irasel y el fallecido reggaetonero Dani. Nació el 28 de octubre del 17 y es una niña que comparte con sus seguidores las dotes artísticas. No sabemos aún si Daniela será cantante, pero sí promete ser bailarina según las coreografías que monta con su mamá. Y además le encantan las matemáticas. Victoria es la hija de la cantante Señorita Diana y Mario Sedeno. Nacida el 30 de enero del 2022 y es la consentida del género urbano. Con tan solo 3 meses ya era fan de Bad Bunny y es adicta a las sesiones de fotos con sus padres. Sasha es la hija de La Dura y Jacob Forever. Nació el 12 de febrero del 2017. Es una niña que disfruta la moda al máximo y siempre marca tendencia para las niñas de su edad. Posa ante la cámara y le apasiona utilizar el maquillaje de su mamá. Alaya es la hija de las actrices Rachel Cruz y Kari Bernal. Nació el 31 de mayo del 2019 y es sin lugar a dudas ese pedacito de cielo dentro del mundo del artistaje. Alaya desprende las mismas buenas vibras que sus mamis, ama dar paseos al aire libre y los animales. Habana es la hija de la actriz Laura Treto. Nació el 5 de mayo del 2022 y desde la primera semana de nacida ya vive su vida como una comedia. Acompañando a su mamá en cada video loco que se le ocurre. Habana disfruta reír todo el tiempo y adora llevar accesorios en la cabeza. Agradecemos los me gustas en el video. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Chao pescado y hasta el próximo chisme. Chao pescado y hasta el próximo chisme.